Buenas noticias llegan para los vecinos de Centro Sur y Veracruz, en el Cantón de Buenos Aires, ya que desde este mes la Caja Costarricense de Seguro Social, por medio del área de salud de ese cantón, puso en funcionamiento dos nuevos equipos básicos de atención integral en salud, lo que se conoce como EVAIS. Los EVAIS Centro Sur y EVAIS Veracruz son EVAIS recientes, ellos son producto de un estudio de resectorización que se le había hecho a la unidad, o sea, al área de salud de Buenos Aires en el 2011 y culminó en el 2018. Bajo ese estudio requerimos al día de hoy de ocho EVAIS. La puesta en marcha de estos nuevos EVAIS son producto de un estudio para el fortalecimiento del primer nivel de atención en esa zona. Tanto el EVAIS Centro Sur como EVAIS Veracruz darán atención a aproximadamente 3,500 habitantes cada uno. Contarán con cinco funcionarios por EVAIS, médico, enfermería, redes, técnico en farmacia y asistente técnico de atención primaria a TAP, y el apoyo de un farmacéutico para ambos establecimientos. La puesta en marcha fue posible ya que la institución contaba con infraestructura y equipamiento. En esa área de salud, por lo que solo requirió la dotación de recurso humano. El horario de atención es vespertino de lunes a jueves de 4 de la tarde a 10 de la noche y viernes de 3 a 9 de la noche, y los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde. El aproximado población que atienden ahora esos EVAIS es de 3,500 personas, es lo que tenemos como establecido. Eso es parte de ese fortalecimiento, sumamente importante, es un crecimiento de la unidad y población beneficiada al tope. Esa es la atención que se está brindando en ese horario. Para la obtención de citas, se debe llamar el día anterior en un horario de lunes a viernes de 7 de la noche hasta las 8 y los sábados de 2 a 3 de la tarde, a los números telefónicos en el EVAIS Centro Sur 2730-01-16 ext. 2732-1097 y en el EVAIS de Veracruz al 2730-01-16 ext. 2732-1145. Como parte de este proceso de receptorización y fortalecimiento en los niveles de atención, también se está ejecutando la construcción de una sede para EVAIS en la comunidad indígena de Salitre y se estima que estará lista para el primer semestre de 2024.